Buenas noches, ahí tenemos a nuestro presidente, últimamente acaba de salir una evaluación de parte de SIGGALUM donde coloca la aceptación de nuestro presidente en su administración como gobierno. Ahí lo vamos a poner, pausa, miren, el 73% de la población considera que El Salvador va por un buen camino. Vamos a transmitir ya directamente a la página, damos paso y entramos de este lado y nos vamos por acá. Le decía, ahí está, fuente SIGGALUM enero de 2020, 73% de la población considera que va por buen camino la administración de Nayib Bukele. Y también, quiero ver, el 91% de la población aprueba la administración del presidente Bukele, fuente SIGGALUM enero de 2020. Ahí está, Nayib. La SIGGED que va a ser su rebaja, los teléfonos de Cancillería para que usted los pueda tener en cuenta. Está el call center de México, el call center de Estados Unidos, 1-888-30-111-30. Repitiendo, 1-888-30-111-30. Y también están los números locales, está un WhatsApp y dos teléfonos locales, ¿verdad? También está un correo electrónico de Recursos Humanos Consulados, punto go, punto sb, ¿sí? Y ahí está otra estampa de la evaluación de labores del presidente Nayib Bukele, un 83% aprobado. Ahí están también los teléfonos de denuncia hacia la Defensoría Escolar 2020, ¿sí? Y el call center 910 y también está el WhatsApp 78609704. Ahí está la estampa de turismo, etcétera, etcétera. Así que, bienvenidos una vez más a la transmisión de su servidor, Douglas Pacheco. No olvide suscribirse a nuestro canal donde subimos estos mismos videos, solo que con mejor calidad y, pues, un poquito más breve, ¿verdad? Así que, saludos, bienvenidos, buenas noches, buen provecho para las personas que están cenando en este momento. Pues, fíjese que yo le traigo una denuncia chulada, chulada. Oiga, el audio que me mandaron. Te quiero consultar algo. Cuando en los lugares de gobierno hay alguna anomalía, ¿con quién se puede hablar o qué se puede hacer? Vaya, ahí está la pregunta y ahorita les explico en qué consiste este detalle. Pero antes de pasar a esta denuncia, ¡jajaja! Los voy a dejar picados. Nos vamos a ir al navegador y vamos a abordar este tema. Mire, yo andaba averiguando, ¿sí?, sobre las indicaciones para poder sacar una solvencia en la policía, ¿sí? Ahí está el video. Lastimosamente, yo ya lo había cargado, pero lo vamos a tener que ver nuevamente. Ya hice mi cuenta también en el sitio donde puedo hacer mi cita. Ahora, permítanme, quiero ver si puedo agrandar un poquito la página. Y la movemos. Bueno, ahí está. A ver a qué horas, a ver a qué horas carga el video. A ver si lo logramos ver. Yo lo había cargado, no sé por qué se volvió a salir. Resulta que también aquí el sistema, no. Aquí el sistema, no, mire. Este es el formulario que usted tiene que... Para hacer uso del nuevo sistema en línea para la obtención de la solvencia policial, debes crear un usuario siguiendo estos pasos. De cero, de cero, de cero. Para hacer uso del nuevo sistema en línea para la obtención de la solvencia policial, debes crear un usuario siguiendo estos pasos. Desde tu celular, tablet o computadora, ingresa a la dirección solvencias.pnc.gov.sb. ¡Uy! ¡Qué rápido! No, mire, calmado. Muy corriendo lo ponen. Solvencias.pnc.gov.sb ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Muy rápido. Usted ponga esa dirección, mire. .gov.sb Esto es que como que si les... Les van cobrando el tiempo en línea ahí en YouTube. No, mire, en YouTube no cobran por hacer videos. Ahí está. Ahí está la dirección solvencias.pnc.gov.sb Ahora bien, ojo. La solvencia es la solvencia de la policía. No confundamos los diferentes papeleos, porque está la solvencia de la policía, que hay diferentes tipos de solvencia, porque está la solvencia para el que la va a ocupar para el pasaporte, solvencia para trabajo y solvencia médica. No estoy muy seguro, pero... No, médica no. Pero son dos tipos. Entonces usted pide la cita y... Cuando usted entra a ese sitio web, solvencias.pnc.gov.sb, a usted le aparece este portal. Mira, aquí está la dirección. Ah, usted no la va a poder ver porque él tapó esas líneas. Pero bueno. En todo caso, aquí está en la barra de direcciones web. Y usted hace su cuenta que el mismo video este le explica cómo lo tiene que hacer. Vamos a ver el video. Terminamos de ver el video. Ahora, debes aceptar las cookies y llenar el formulario. Ingresa tu correo electrónico personal. Crea tu nombre de usuario. Este puede ser tu nombre y un apellido, sin dejar espacio y en letras mayúsculas. Por ejemplo, Juan Pérez. Luego, ingresa una contraseña. Esta puede ser distinta o igual a la de tu correo electrónico. Confirma la contraseña tal cual como la escribiste anteriormente. Posteriormente, digita tu número de DUI. El siguiente paso es confirmar tu número de DUI. Ahora, deberás ingresar la fecha de tu nacimiento, iniciando por el año, mes y día. Así es. Ojo, primero va un correo electrónico, luego su usuario en letras mayúsculas, luego le pide una contraseña, luego vuelva a confirmar la contraseña, luego usted tiene que introducir su número de DUI, número único de identidad, y luego confirmar el número de identidad nuevamente. Vaya, luego de que esto, usted va a introducir la fecha de su nacimiento, empezando desde el año, como lo dice acá, el mes y el día. Luego de eso, usted va a poner otro código. Ahí está, ahí le va a aparecer una imagen. A continuación, debes decirte los términos y condiciones. Has creado tu usuario. Ahora puedes ingresar el sistema, utilizando tu usuario y contraseña. Luego de ingresar, llena cuidadosamente la solicitud electrónica en el formulario. Recuerda que debes introducir los datos, tal cual aparecen en tu documento único de identidad. Va, igualito como le aparecen en su documento único de identidad, ¿sí? No importa si usted se haya cambiado de dirección, no va a poner la dirección nueva. No, usted tiene que poner lo que está en su DUI, ¿ok? En su DUI. En el campo de la dirección, no debes utilizar caracteres especiales, como el numeral. Luego de completar los campos, guarda la solicitud. Debes revisar los datos que introduciste. Ahora, para solicitar y confirmar tu cita, debes llenar el formulario, iniciando por la fecha en la que deseas realizar tu cita. Luego, selecciona la sucursal donde deberás retirar tu solvencia policial. Luego, la hora. Ahora, presiona Reservar cupo y el sistema te generará un ticket digital, el cual podrás enviar a tu correo electrónico y deberás presentar de forma impresa o guardarlo en tu dispositivo móvil y presentarlo al momento de tu cita en la sucursal que elegiste. Y listo. Tu trámite ha finalizado. Recuerda que debes presentarte en la sucursal que elegiste 15 minutos antes de la hora programada, con tu documento único de identidad, en buen estado, y una copia de este al 200%. Este es un servicio de tu Policía Nacional Civil. Va, ojo. Ahí menciona que usted tiene que llevar una copia de su documento ampliada al 200%, ¿sí? Y su DUI tiene que estar legible y en buenas condiciones para que usted pueda hacer retiro de su solvencia de la policía. Ok. ¿Cuánto vale este documento? Aquí le dice, mire, para que no me le vaya a andar cobrando de más. Son 3.50 de dólar lo que usted tiene que pagar. Y también, pues, aquí estoy dentro de la antecedentes penales, ¿ok? ¿Tienes problemas en tu cuenta para hacer o tener solvencia policial? Va, únicamente este servicio va guiado a la solvencia. Ahora bien, esta denuncia que me están haciendo acá va algo referente a esto, pero no para la solvencia, sino que para los antecedentes penales. Y ya le voy a poner, le voy a poner lo que es el audio, ¿verdad? Sin antes pedirles de que, por favor, me sigan en esta página, Douglas Pacheco, ¿sí? En Facebook y también en el canal de YouTube. Me pueden seguir. Ahí subimos los videos, estos, pero en mejor calidad de imagen y un poquito más breves, porque ahí le hacemos corte, ¿verdad? Bueno, entonces, regresamos a esta toma. permítame y viene el audio que dice de la siguiente manera. Bye. Vamos a poner del principio, del principio. Te quiero consultar algo. Cuando en los lugares de gobierno hay alguna anomalía, ¿con quién se puede hablar? ¿o qué se puede hacer? Es que fíjate que yo fui a sacar solvencia ayer, todo el día me estuve haciendo la cola de 6 a 3 de la tarde y te puedo decir que hay gente que de un ciber está cobrando 10 dólares por sacar, perdón, los antecedentes, antecedentes penales, 10 dólares y ellos te dan la hora, la hora que vos llegues para que pases, y yo pude ver a gente del ciber, de ese ciber a la hora que yo salí a las 3 y 10, 3 y 15 poniendo banquitos que ellos iban a meter a su gente a pasar porque 10 dólares les cobran a la gente. Viene y ya adentro cuando yo pagué los antecedentes penales las mujeres estaban hablando entre sí. La señora tal dijeron quieren que metan 3 y no sé quién quiere 1 los dejamos pasar dijeron así entre sí, sí, déjalo que entran dijeron. O sea que ahí hay marufada de adentro como de afuera. yo fui a consultar al ciber para ver si era cierto y me dijo la mujer ay sí, me dijo solo solo que hoy estamos bien saturados me dijo hoy y mañana me dijo se la puedo dar el lunes me dijo y nos contactamos me dijo solo dígame me dijo y nos contactamos y le digo la hora a la que viene me dijo fíjate vaya esto fue 10 dólares y ahí van los 3 dólares para que pagas adentro ahí va incluido lo que le cobran sobre los antecedentes penales y también le dan el uso del banquito mire usted que chivo que galán ahí está en las meras narices de la policía nacional civil están dándole pegándole bajito al bolsillo del pueblo señores que tal esa esto fue ahí en las oficinas donde entregan los antecedentes penales de Santa Ana correcto vaya ahí está la denuncia pues hacer el llamado a las autoridades correspondientes posiblemente sea la DPC si donde están cobrando un un giro que no tienen que estar cobrando estas personas tanto afuera como adentro de las de las oficinas de antecedentes penales por favor la DPC o igual la misma policía porque yo creo que esto también tiene que ver mucho con la policía no sé si con el Ministerio de Hacienda no sé ahí está por favor hay que proteger el bolsillo del pueblo salvadoreño la gente no tiene por qué estar pagando más mucho menos cuando no le corresponde a esta gente no es parte del del cuerpo autorizado en dar los servicios de los antecedentes penales ahí está se pueden ir hasta presa esta gente así que usted si se siente ofendido puede poner su denuncia aunque para poner la denuncia y que le apliquen esta situación déjeme decirle que está verde porque en la fiscalía llevan un proceso solo para que te citen y te hagan una entrevista de cómo está el rollo miren yo ya tengo cuatro meses y la zamba y no me llamo me citaron una vez pero no pude llegar a tiempo hay que ser honestos también no pude llegar a tiempo llegué dos horas después porque no pude llegar a tiempo pero cuando ya estaba ahí ya no era tiempo así que después de cuatro meses pues lamentable que no me pudieran esperar a mí dos horas pero igual ahí está la cosa el llamado para que las autoridades tomen cartas en el asunto y también usted si se siente ofendido ofendida vaya y ponga la denuncia donde la tienen que poner ahí cerquita como a un kilómetro más o menos está la fiscalía verdad así que muchas gracias pase feliz noche aquí le voy a dejar con con estas imágenes nuevamente para despedirme para que las vea detenidamente y como le digo pase feliz noche no olvide suscribirse a nuestro canal ahí está Douglas Pacheco para servirle estamos protegiendo el bolsillo del pueblo santaneco en este caso verdad y si usted sabe de esta situación en otro departamento usted también si usted se siente ofendido usted tiene todo el derecho de ir a poner su denuncia a donde corresponda verdad así que nos vemos si usted se siente maniado maniado ofendido o no sé usted quiere denunciar algo por favor hágame llegar su audio yo no voy a dar su nombre va a ser va a ser una denuncia anónima verdad para proteger su identidad si usted tiene miedo pues y no tiene el suficiente valor para poner su denuncia al público lo podemos hacer aquí aquí mismísimo bueno gracias pase feliz noche nos vemos en la próxima